¿Por qué Macri oculta a su equipo económico? Parte 2 Creo que tiene que quedar claro que Macri es integrante del establishment empresarial dominante de la Argentina. Por primera vez los sectores más fuertes de la economía tendrían un representante votado por la gente. El año que viene el que organice el Comité de Ideas es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes la política. Nos van a tener que sufrir, viene o no viene, qué condiciones, qué hacemos, qué no hacemos. Por primera vez los sectores más fuertes de la economía tendrían un representante votado por la gente. Para la aplicación de las políticas de estos señores necesitaron dictaduras. Dicen lo que van a hacer y los tienen que esconder porque la gente no votaría nunca si queda claro que están proponiendo un acuerdo entre los fondos buitre, el Fondo Monetario y el equipo económico de Macri para hacer lo que ya se hizo en la Argentina y otros lugares del mundo. Hay una especie de avalancha de inversores de riesgo que dicen va a ganar Macri y va a hacer lo que nosotros le venimos pidiendo que haga desde hace mucho tiempo. Algunos de estos inversores se van a reunir con economistas de Macri y les van a preguntar qué van a hacer en caso de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Se van a volver a Wall Street y van a devolverle esa información a sus mandantes diciéndoles inviertan en este país porque acá vamos a hacer guita. Lo que implica es que hay mucha expectativa de que la política económica argentina se oriente más hacia los designios del mercado, hacia las cosas que el mercado cree que hay que corregir. Las medidas que exigen estos señores para invertir en el país son medidas duras, son medidas cruentas que incluyen una caída del salario real notable y una caída del gasto público y de los servicios asociados al gasto público que son notables. Que el Fondo Monetario nos preste dólares para poder saldar con los fondos buitres a cambio de condiciones muy claras que impone el Fondo Monetario, que son congelamiento de las jubilaciones, recorte de los salarios. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Flexibilización laboral y apertura de la economía. ¿Se abren las importaciones en la Argentina? Hay que reabrir, por supuesto. Hay que reabrir, por supuesto. ¿Qué pasa si abren la economía? Bueno, si abren la economía, un 20% del empleo industrial puede estar en riesgo, esos son unos 500.000 empleos. Digo, hay que tener en cuenta estas cuestiones porque ahora la desocupación está en 5 o 9, pero producto de determinadas políticas. Con otras políticas puede pasar otra cosa. El lunes siguiente de la primaria hubo empresas automotrices que cancelaron la mitad de los pedidos a los productores locales y hubo hipermercados que suspendieron sus pedidos de indumentaria y calzado. Esto es porque tienen expectativas de que van a poder comprar más barato ante un posible triunfo de Macri. Y eso está trayendo hoy problemas de empleo. ¿Por qué está generando hoy problemas de empleo? Y porque la expectativa de una apertura de mercado, solo la expectativa para algunos grupos concentrados, ha traído la retracción de la compra en el mercado local. ¿Por qué seguir en el mismo camino y cambiar como para que haya otro estilo, otra manera de ver las cosas y que alguien vea cómo planificar la nueva Argentina? Porque venimos los argentinos protagonizando un cambio muy profundo en las estructuras del país. Y ese cambio no ha terminado. ¿Sabe por qué? Porque la lucha por la igualdad, la lucha por la inclusión, no han terminado. Y de los dos modelos yo rescato esto. Todo el mundo aprendió, en función del neoliberalismo, que había que atraer inversiones, incrementar la ganancia y esperar que derramara. Nuestra práctica política demostró en la vida que no era así. Que había que ampliar la base social, dando protección a los que menos tienen, había que darle posibilidad de consumo al que no tenía ingreso, darle trabajo al que no lo tenía. Eso amplió el mercado de consumo, eso hizo que el comerciante vendiera más, que el fabricante tuviera más para fabricar porque tenía más para vender y que el trabajador tuviera un puesto de trabajo ahí. Era exactamente al revés de lo que traía el fondo, de lo que nos prometen los buitres y de lo que promete Macri en definitiva con el modelo que traen sus economistas en la sangre. Bueno, como decía Hannibal Lecter, quick pro quo, te doy esto, pero a cambio de esto, ¿no? Lo del FMI, Demian. Sí, a ver, te decía muy bien. Efectivamente, Zannini ha hablado sobre los economistas, finalmente traen esto en la sangre. Sí, a ver, digamos, Federico Sturzenegger fue el secretario de Política Económica de la Alianza y fue el que anunció y que redujo la reducción del 13% de las jubilaciones y los empleos públicos. Carlos Menconian fue jefe de departamento de deuda en la dictadura, digamos, jefe de departamento de deuda, de la parte de la estatización, ¿se acuerdan cuando se estatizaron las deudas a las grandes empresas privadas y pasaron a ser parte del Estado de esas deudas que del sector privado se estatizaron y se socializaron? Debíamos pagar los privados y lo terminamos pagando todos. Lo seguimos pagando. Seguimos pagando todos. Seguimos pagando todos. Seguimos pagando todos. Seguimos pagando todos. Lo seguimos pagando nosotros. Bueno, Carlos Menconian era jefe de departamento de deuda en ese momento. Rogelio Esprigerio fue secretario de Policación Económica de Menem, la etapa donde mayor crecimiento hubo del desempleo, que tenemos bien fresco en la memoria. Y Alfonso Prat-Gay fue ejecutivo de JP Morgan, apoderado de Marita Fortaleza, y dice que dice que hay que devaluar y que no va a pasar nada, porque en verdad una cosa que es una linda discusión para tener en cuenta, porque es una falacia fuerte que están queriendo instalar, es que en verdad como el blue, el dólar ilegal, que le llaman blue, ya está a 15 pesos, en verdad la devaluación ya se hizo. Y que nosotros lo que queremos es llevarlo a más o menos a ese nivel para sincerar esa devaluación. Repetimos una cosa, es importante. Acá ya me paro como científico del CONICET, porque eso son investigaciones de años y años que venimos haciendo. El tipo de cambio oficial es el que guía el precio de alimentos, medicamentos, de combustibles, sobre todas las cosas, no el blue. De hecho, la serie de tipo de cambio ilegal y el tipo de cambio oficial la tenemos hace mucho tiempo, venimos siguiéndolo, a qué le pega cada cosa y realmente, salvo algunos artículos electrónicos, inmuebles y algunas cuestiones donde sigue el dólar ilegal parecía tener un efecto, en los principales productos de la canasta de los trabajadores es el tipo de cambio oficial el que fija el precio. Si suben a 15 pesos, le bajan los trabajadores entre 30 y 40% el poder adquisitivo de su bolsillo.